Efectivamente, muchas gracias. Estamos ubicados dentro de las instalaciones de Coacpal, en esta ciudad de Olanchito. Me acompaña el gerente Mario Ocampo. Cuéntenos qué ofrece Coacpal a los ciudadanos de este municipio. Muy buenos días. Sí, buen día. La verdad que es grato poder saludarles y decirles que Coacpal, como cooperativa punta de lanza, pues estamos siempre con los servicios de ahorro y crédito, préstamos hipotecarios, fiduciarios, préstamos automáticos, préstamos prendarios y toda una gama de servicios en lo que es en ahorro, con las cuentas de ahorro, ahorro navideño, ahorro de menores, depósitos a plazo fijo, depósito de aportaciones y ahorro retirable. Y tenemos el servicio también de la remesadora Bigos y Western Union. Quiero decirle a la población de Olanchito y también cuando me dice de préstamos, ¿qué es lo que ocupan los ciudadanos para poder obtener un préstamo? Sí, básicamente son los documentos generales que toda documentación financiera necesita, como si es un crédito hipotecario, pues copia de la escritura de la hipoteca que nos va a dar, el recibo de la ENE, algo que haga contar sus ingresos, ya sea una constancia de trabajo o lo que es un estado financiero, si es comerciante, el recibo de la ENE, RTN, básicamente. Y con los créditos automáticos le damos hasta un 90% de lo que tienen sus aportaciones. Cuando me habla de préstamos, ¿qué cantidades están dando ustedes? Sí, con el tema del crédito hipotecario damos hasta un 60% del valor de la garantía que nos va a dar. Y el crédito fiduciario, todo depende de un análisis que se hace como comité de crédito para determinar la capacidad de pago de acuerdo a los ingresos del solicitante. Ahora Mario, cuando una persona no aplica su crédito, ¿qué recomendaciones le dan a ustedes? Sí, una persona en una solicitud de crédito puede suceder tres cosas, una aprobación del monto solicitado o una negación o una aprobación no del monto solicitado sino de un monto mínimo. Vamos a decir, el cliente solicita 50 y tal vez solo aplica para 25, entonces buscamos como institución cooperativa pues tenemos la finalidad que nos volvemos como asesor del prestatario y le damos ideas como poder manejar lo que es su crédito. Ya que uno de los éxitos es destinar el crédito para lo que realmente se necesita. Hay personas que solicitan un crédito, dicen que eran 50 mil empiras, pero le digo, tiene un presupuesto, ¿cuánto va a invertir? No sabe. Entonces le enseñamos a tener un orden en lo que va a solicitar y que el dinero vaya destinado para lo que realmente lo está solicitando. Ahora Mario, una persona que tiene un negocio pequeño que es emprendedora, ¿pudiera aplicar a un crédito? Sí, la finalidad de la cooperativa es servir a aquellos que no tienen a veces un acceso a la banca o que tienen acceso a una institución financiera pero que los intereses son demasiado altos. Entonces las cooperativas son instituciones que nacieron para mejorar las condiciones económicas y sociales de cada uno de esos afiliados, no de sus clientes porque las cooperativas trabajamos con socios. Cada uno de los que entra a esta cooperativa se convierte en un socio más de la familia de lo que es Coapal. Entonces de eso se trata, la cooperativa ha ido trabajando de manera con una responsabilidad social grande, con un comité de crédito, un comité de juventud, un comité de educación, ¿qué le digo? Y varios comités de manera de que somos todo un equipo de trabajo impulsando mucho lo que es el emprendedurismo. Como podemos ver hoy tenemos una ecoferia que normalmente con frecuencia la hacemos, de manera que los emprendedores puedan tener una vitrina o una oportunidad de poder exhibir sus productos y la gente pueda apreciar la calidad creativa que tienen nuestros bolanchitos. ¿No cabe entonces que ustedes como familia Coapal apoyan a los emprendedores en este municipio? Sí, hemos nacido, estuvimos con lo que es el proyecto, con la Organización de Estados Iberoamericanos, con el proyecto Jóvenes Aprendiendo a Emprender en una alianza, haciendo un trinomio, como dice, con estándar, lo que es DOLE, OEI y Coapal, ¿verdad? Dándole un seguimiento y un acompañamiento con lo que es el tema de la alfabetización y lo que es el financiamiento a jóvenes para pequeños créditos. Luego hemos estado ahí con la alcaldía, muy agradecido, con el ingeniero Tomás Pons y todo su equipo, ya que confiaron que nosotros manejáramos lo que es el tema de la lanchito emprendedor y podemos decir que estamos satisfechos con el desarrollo que ha tenido la lanchito emprendedor. Sí, muchas gracias. Mario Ocampo, como gerente de Coapal, invitarle a la población de Olachito para que puedan formar parte de esta familia y también invitarles para que puedan formar parte también de la expoferia que hoy están realizando en esta ciudad de Olachito. Voy a retornar hasta los estudios principales de 45 TV y de TV Aguango, el canal del pueblo, José Vargas, a las imágenes, Joel González, desinformado. ¡Gracias!